qué tal sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal adán fútbol gracias por disfrutar los vídeos recuerden suscríbanse activen las campanitas para que sepan en qué momento hay nuevo vídeo y bueno compártanlo con la gente que le guste los temas del fútbol se los agradeceré mucho bueno hoy les voy a platicar hacer algo acerca de algo que bueno va a empezar a andar ahí en las notas deportivas y demás y bueno que tiene que ver con el gobierno federal también bueno ustedes ya no ya dan ya qué te refieres qué está pasando bueno pues resulta que la cofeste ha sancionado a 17 equipos de la liga mx la cofese es la comisión federal de competencia económica y porque lo sancionó pues por el pacto de caballeros que se ejercía en el fútbol mexicano en la primera división específicamente pero bueno ustedes me dirán hoy adán y qué es eso del pacto de caballeros algunos saben algunos no lo saben pero bueno les voy a decir así a grandes rasgos a qué se refiere esto del pacto de caballeros que era más comúnmente conocido como el pacto de bandoleros bueno pues resulta que los contratos de los jugadores de primera división resulta que cuando un jugador quedaba libre y que ya no tiene tenía ningún vínculo se acababa su contrato con algún equipo iba a otro equipo resulta que él libremente no podía llegar al otro equipo no llegué no podía llegar a su nuevo equipo porque su ex equipo le tenía que dar permiso de poderse contratar con cualquier otro equipo en la liga mx aún cuando eso era una violación laboral aún cuando eso no se podía hacer y estaba prohibido los equipos de la primera división lo hacían se acuerdan cuando Oribe Peralta pasó de la américa a las chivas bueno pues resulta que la américa tuvo que dar permiso a que Oribe Peralta negociará con las chivas un contrato es decir él tranquilamente no se podía ir y llegar al equipo de las chivas y contratarse el equipo de las chivas lo sabía muy bien que tenía que pedirle permiso a la américa de que el jugador ex americanista llegara y eso es sólo un ejemplo porque hubo muchos otros jugadores que así que así sucedió que cuando llegaban a un nuevo equipo le tenían que pedir permiso a su ex equipo el jugador o el equipo que lo quería contratar para que este jugador llegara y estos equipos de la primera división iban aún más allá porque porque resulta que cuando el jugador era contratado por su nuevo equipo y le pagaban una prima esta prima se le paga a los jugadores profesionales solamente por firmar el contrato es decir le dicen yo te pago un millón de pesos 5 10 15 si es que tú firmas el contrato y ya después te damos tu sueldo normal bueno pues resulta que esa prima que le daban al jugador cuando llegaba el nuevo equipo con este pacto de caballeros o pacto de bandoleros que esa es la especificación más acertada bueno con este pacto resulta que de esa prima el jugador tenía que ceder una parte de ese dinero a su ex equipo para que lo dejaran trabajar tranquilamente no les suena así como que muy mafioso esto de que yo tengo que pagar para que me dejen trabajar en esta parte yo tengo que pagar para que me dejen trabajar en esta empresa en este equipo es una práctica súper mafiosa que simple y sencillamente practicaban los equipos de la liga mx con este pacto de caballeros así que si un jugador salía de x equipo no podía llegar a otro tranquilamente si es que el ex equipo no daba su permiso y daba su autorización ajá así que ese era el pacto de caballeros los jugadores profesionales no podían contratarse libremente porque tenían que pedir permiso para poderse contratar con otro equipo de la primera división en méxico y si acaso el jugador se ponía renuente de decir y por qué te voy a pedir permiso pues resulta que el equipo al que iba decía yo no me meto en problemas yo no te contrato porque porque el otro no da su permiso y al rato que yo quiera un jugador de ese equipo no me lo va a dar así que le obstruían todos los caminos al jugador cuando se ponía renuente y tenía que ir a buscar su camino en el extranjero y bueno resulta que ustedes dirán esto estaba permitido o bueno no infringían ninguna regla la liga mx pues fíjense que desde 1995 la fifa prohíbe este tipo de cosas los estatutos y las reglas de fifa desde 1995 prohibían que un equipo se metiera en las negociaciones cuando ya no tenía ningún contrato laboral con el jugador así que si el jugador terminaba su contrato él era libre de contratarse con quien quisiera en la misma liga o en el extranjero donde quisiera sin que su ex equipo se metiera ni en las negociaciones ni siquiera tuviera que decir nada al respecto pero bueno ustedes creen que la fifa no sabía de esto que pasaba en la liga mx pues claro que sí sabía y se hacía de la vista gorda hacía como que no volteaba y le decía la liga mx bueno hay hazlo de este lado y yo volteo para acá para que yo no vea y ya cuando me pregunten pues yo no vi nada yo no sabía bueno porque pues porque eran estos intereses intereses económicos así de sencillo así de fácil así de simple era porque el dinero era lo que reinaba en todo este tipo de pacto de caballeros así que esto se llegó a terminar gracias a que se creó la asociación mexicana de futbolistas profesionales que la encabezaban rafa márquez carlos salcido carlos salcido el jugador de chivas este jugador que fue campeón con matías almeida en el campeonato más reciente de chivas no lo confundan con carlos salcedo ese es el de tigres no este es carlos salcido y también era referente o el estandarte de la asociación mexicana de futbolistas profesionales oribe peralta ellos hicieron mucho ruido para que se lograra que en el 2020 se acabara el draft que era el draft era un mercadito en donde se comerciaban a los futbolistas profesionales esto siempre se hacía en cancún iban los directivos se la pasaban bomba fiestecitas draft yo te doy a este tú me das a este jugador y resulta que los mismos jugadores no se enteraban no se enteraban al momento de hacer las transacciones los dueños de los equipos estaban en una tablita electrónica en un pizarrón electrónico fulano de tal pasa de tal equipo a tal equipo fulano de tal pasa de tal equipo a tal equipo por tal cantidad de dinero y resulta que los primeros que se enteraban eran los que estaban en la sala o el equipo de donde salía y al equipo al donde llegaba y el jugador le avisaban después no le pedían su consentimiento para pasar de un equipo a otro a otro este era el pacto de bandoleros el pacto de caballeros que la cofe se dijo se acabó señores y por eso vamos a sancionar a 17 equipos de la primera división este es el pacto de caballeros pacto de bandoleros como muchos le mencionaban porque porque el jugador no tenía derecho de contratarse libremente con quien quisiera si no le daba permiso su ex equipo válgame el favor como ven ustedes es como si nosotros quisiéramos ir a pedir trabajo a un nuevo empleo y le tengamos que pedir permiso al ex jefe a ver si nos pueden contratar de este lado verdad así de absurdo es así de absurdo fue y así de deshonesto fue hecho durante décadas en el fútbol mexicano y porque se permitía pues porque había muchísimo dinero de por medio pero la cofe se ya metió su cuchara ya hizo las cosas como las tenía que haber hecho desde hace muchos años y ahora si está haciendo su trabajo por algo será y bueno serán sancionados 17 equipos de la primera división así que así las cosas con este pacto de caballeros se acaba el pacto de bandoleros y esto que sea en bien de los jugadores profesionales de fútbol la materia prima del fútbol que son los mismos jugadores y con esto puede llegar a ser que se vea un poco mejor de fútbol porque así ya el jugador estará tranquilo de decir cuando se acabe mi contrato tranquilamente voy con otro equipo sin estar con la incertidumbre el miedo y la frustración de que híjole ojalá y me den permiso imagínense esa ese ánimo del jugador años atrás que le tenía que pedir permiso al equipo a ver si estaba de humor el dueño del equipo o a ver si no le habías hecho nada malo al dueño del equipo que se hubiera enojado que jugarás mal porque ya no te daba permiso de ir a donde tú quisieras así las cosas años atrás con este pacto de bandoleros bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy muchísimas gracias por estar aquí por disfrutar el contenido compártanlo con la comunidad futbolera quien le guste el fútbol quien disfrute estos temas se los voy a agradecer recuerden suscribanse y activen la campanita para que sepan en qué momento hay nuevos vídeos yo les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos en el próximo hasta luego y